Según la OCU, las principales reclamaciones que están haciendo los consumidores son por el sobrecoste que les han cobrado en talleres de reparación, como ahora nos ponían como ejemplo, y en clínicas dentales. Nosotros nos hemos fijado en estas últimas y hemos querido saber si el Consejo General de Dentistas había hecho alguna recomendación en ese sentido, si había dado alguna orientación de las cantidades que debían cobrarse. Recordemos que el Consejo General de Dentistas es el órgano que representa a todos los dentistas y estomatólogos colegiados de España. Su presidente, el doctor Óscar Castor Reino, nos ha dicho que no han fijado esa tasa orientativa porque su misión es la de controlar el buen qué hacer de sus profesionales, pero no entran en asuntos económicos. Al parecer lo tiene prohibido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La vinculación entre el dentista y el paciente es un contrato de prestación de servicios y es potestad del propio paciente el aceptar o no las tarifas de sus tratamientos. Y esa llamada tasa COVID. Las profesiones liberales, cada una en su trabajo, en su negocio, tiene absoluta libertad para fijar las tarifas. El dentista tiene el deber de dar a conocer estas modificaciones en el cobro y el paciente el derecho a estar informado. El coste del servicio, insistimos, debe ser ajustado al precio real. El doctor Castor Reino nos hace una reflexión sobre este asunto, subrayándonos además que las clínicas dentales son lugares donde habitualmente ya se siguen estrictos protocolos para mantener la seguridad de pacientes y el propio personal de la clínica. En cuanto al cobro de tasas, hay dentistas que lo asumen dentro de los tratamientos y ganan menos, lógicamente, y otros optan por repercutir este gasto excepcional a los pacientes mediante el aumento de las tarifas o de la creación de un suplemento. Como decía antes, esto es una profesión liberal y por lo tanto hay libertad para fijar los honorarios siempre informando al paciente. En cuanto al precio de los equipos de protección individual, como guantes, mascarillas, pantallas, indispensables para el trabajo odontológico, han multiplicado su precio por más de cuatro. Además, al principio de la emergencia, muchos centros donaron los EPI a la sanidad pública para hacer frente a la emergencia. Por lo que se vieron obligados a adquirirlos posteriormente. Asimismo, las clínicas dentales por los protocolos de protección han disminuido el número de pacientes ya que han tenido que espaciar las citas. En todo caso, y si no le parece adecuado al paciente, siempre podéis coger e ir a otra consulta absolutamente sin ningún problema.